Pues la llave de la vitrina en los frascos, si es que no sé dónde la he metido. Olvídate ahora de la llave de la vitrina en los frascos. ¿Ha llegado Marcelo? Pues, ah, mírele, ahí está. ¡Qué opo, mi Clarita! ¿Cómo estás? Hola, Marcelillo. ¿Qué pasó, mi doc? ¿Se le ve usted muy bien, galán? Pues sí, claro. Aquí traigo mi otra pielecita, ¿me la pongo ya? ¿Me prometiste que no ibas a beber más? ¿O a tomar, como dices tú? Ay, por un teclita, qué exagerado. ¿Entonces qué? ¿Me lo pongo ya? Venga, vístete, vístete ya, vístete ya. Cuento antes, cuento antes, venga. Nomás no me empujes, ¿no? No me empujes. A ver si lo tenemos todo en orden de una vez.